Los mismos que en el 2006 impidieron el cambio y llevaron al país a esta grave crisis, ahora que su candidato Peña Nieto se les está cayendo y yo llevo la delantera, han iniciado de nuevo la guerra sucia en mi contra. No te dejes engañar y ten confianza. Tengo tres principios que me guían. No mentir, no traicionar y no robar. El cambio verdadero está en tus manos. Gracias.